Amigos de Ovaciones, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más desde Sudáfrica, aquí en Pretoria, donde, bueno, ya pueden ver, ustedes están desmantelando auténticamente todo lo que tenía que ver con la realización de esta Copa Confederaciones. Ya se llevaron las pantallas electrónicas de la publicidad, que estaban impresionantes. Ya se están llevando, pues, prácticamente todo, las banderillas, o los banderines, los banners, todo esto que se preparó para esta Copa Confederaciones. Entonces, obviamente, se acabó la fiesta y ya se van, ojalá que dejen el pasto. Digo, no está precisamente en las mejores condiciones, pero al final de cuentas, aquí, pues, este será un escenario mundialista. Van a tener que mejorarlo, por supuesto, si es que pretenden que sea una sede digna para el año que entra, porque el pasto, créame que, después de haber visto lo que pasó aquí ayer por la noche, donde jugaron Brasil e Italia, pues hay, pues, unas tiras de pasto ahí como injertado, medias extrañas, que no son definitivamente lo más recomendable para un evento de primer nivel. Pero bueno, eso es otra cosa. Por lo pronto, comentar con ustedes acerca de lo que ha venido pasando en las últimas horas. España, que ya tiene una presión particular por el hecho de tener que enfrentar a Estados Unidos. Esta España, invencible, la de los dos récords, el récord mundial de victorias consecutivas, el récord mundial de partidos sin derrota de manera consecutiva, pero lo más importante es que va a estar enfrentando un equipo de Estados Unidos que no es de ninguna manera un rival sencillo. Es más, si alguien pudiera llegar a complicárselo a los españoles es justamente el equipo de Estados Unidos. Y no exagero, simplemente pongamos en contexto la situación pensando que, así como le jugaron a Egipto y como le jugaron a Brasil y como le jugaron a Italia con total y absoluto descaro, bueno, pues, ¿quién no piensa que le van a jugar de la misma manera a España por más que sea la campeona de Europa y por lo que puede representar justamente para los norteamericanos el salir de aquí con una muy buena posición, probablemente, pues, un segundo lugar en esta Copa Confederaciones y llegar embalados a la Copa de Oro que se celebra a partir del próximo 3 de julio allí en los Estados Unidos. Y mientras México, ya sabe, la próxima semana va a estar iniciando sus partidos de preparación contra Venezuela y contra Guatemala, bueno, pues, los señores de Estados Unidos vinieron aquí a este territorio a enfrentarse con Italia, con Brasil y ahora con España. ¿Quiere usted mejores y nodales? Yo, la verdad, no los encontraría. Hasta la próxima, amigos de ovaciones, desde Pretoria, en Sudáfrica, los saluda Edgar Valero.